Buenos días, hoy vamos a ver cómo son las aplicaciones Firefox OS y las aplicaciones web en general. Firefox OS como ya saben es el nuevo sistema operativo que la Fundación Mocilla ha desarrollado para ejecutar en móviles y tabletas. Es el único sistema operativo verdaderamente libre y abierto que existe porque todos los demás, aunque utilizan componentes de software libre, tanto iOS como de Apple como Android de Google, pues tienen muchas restricciones respecto a su uso. Otra característica muy importante de Firefox OS es que se programa igual que se programan las aplicaciones web, por lo tanto las aplicaciones de Firefox OS son aplicaciones web, se construyen con HTML, CSS y JavaScript. Aquí tiene algunos enlaces que les dan más información sobre los diversos aspectos de este nuevo sistema operativo y de cómo se hacen sus aplicaciones. Las aplicaciones Firefox OS tienen muchas posibilidades, se instalan en móviles y tabletas, pero también pueden instalarse en PCs o navegadores y además pueden funcionar con o sin conexión a Internet. Y además son totalmente web estándar, utilizan solamente las tecnologías del web, no tienen ni lenguajes propios ni elementos propios más que los estrictamente necesarios para dar acceso a funcionalidades que no son accesibles con las tecnologías del web. Hay dos tipos de aplicaciones Firefox OS, las hostes que van alojadas en un servidor, esas no están cargadas en el teléfono, solo hay una referencia y bueno pues básicamente cuando se ejecutan lo que se hace es acceder al servidor y descargarla y ejecutarla y las package que se empaquetan y cuando se instalan esas sí que se meten dentro del teléfono móvil o la tableta y quedan allí instaladas como un programa que no necesita acceder en principio a Internet, salvo que necesite hacer accesos por alguna otra razón. De estas hay tres tipos, Plain que son las más sencillas y convencionales que son las que vamos a ver aquí, Certified que ya necesitan acceso a elementos restringidos dentro del ordenador, elementos que no son accesibles normalmente digamos a través del web y Privilege que ya son las que dan acceso a todos los recursos del móvil, que estas pues hay que ejecutarlas con un control de la seguridad muy fuerte. Las Certified también tienen que tener un control de la seguridad aunque no tan fuerte como el caso de las Privilege que ya pueden acceder a cualquier elemento del móvil. Vamos a ver las Hosted Apps en primer lugar. Se publican en modo ejecutable en un servidor y por lo tanto pueden ejecutarse desde un navegador, no sólo desde un móvil, desde ambos. Además se pueden publicar en la tienda a través de su URL y su manifiesto de forma que uno pueda instalárselas en el móvil y aparezcan aquí como un puntito de estos que al hacer clic pues ejecuta la aplicación, pero accediendo a Internet y trayendo la última versión del código que existe en el servidor. Aquí tienen más información sobre cómo son estas aplicaciones. Las características fundamentales es que necesitan conexión a Internet para ser ejecutada, esta es una debilidad suya, es decir, esta aplicación si no tenemos conexión a Internet no se ejecutaría, tendría que ser Package para que se ejecutase. Además sólo puede haber una aplicación de este tipo por cada dominio web, que eso también es bastante limitante, pero en algunos casos es interesante tener este tipo de aplicaciones y por eso el entorno de aplicaciones de Firefox OS y de las aplicaciones web en general lo permite que existan. ¿Cómo se instalan las aplicaciones? Pues a través de un objeto que está predefinido, es un objeto que está predefinido en el navegador, que tiene unos métodos, en este caso install y check install, que permiten instalar aplicaciones de tipo host. Las aplicaciones Package son aplicaciones más convencionales, como las que existen habitualmente en los teléfonos Android o los teléfonos de Apple. Son aplicaciones donde todo el código va empaquetado en un fichero zip, este fichero se publica en una tienda para que después, cuando llegamos a esa tienda y sigamos el procedimiento de instalación, todo es decir, nos baje al móvil, se nos mete aquí dentro y además de tener el punto de invocación, es decir, el iconito que cuando damos invoca la aplicación, pues también tenga dentro el código para que aunque no tengamos conexión a Internet, pues se puedan ejecutar. Estas aplicaciones por supuesto, igual que las otras, se pueden publicar en tiendas de servidores, tienen la limitación de que solamente se pueden instalar, no se pueden ejecutar directamente en un navegador, pero tienen la ventaja enorme de que pueden ser autónomas, funcionando sin conexión a Internet. La instalación también es a través de un método, del objeto predefinido este que tienen los navegadores, Mozilla Apps, que es Install Package, es un método diferente porque es una aplicación diferente. Bueno, Mozilla también ha creado pues un Marketplace para las aplicaciones de este tipo, que se llama el Firefox Marketplace, que permite crear tiendas de aplicaciones alojadas en servidores. Es un entorno muy flexible, como todo lo que hace la Fundación Mozilla y muy abierto, donde cualquiera puede crearse una tienda en cualquier servidor, de forma que todos puedan competir entre sí, de una forma honesta y razonable, la competencia siempre es buena y lleva pues a que las cosas evolucionen mejor y como además todo es software abierto, la gente puede reutilizar aplicaciones de otros y mejorarlas y reutilizarlas, de forma que las más populares sean las que triunfen. Un tema importante cuando uno monta tiendas es el tema de la seguridad. Es importante que las tiendas tengan seguridad y que las aplicaciones tengan seguridad, porque la descarga de aplicaciones a un móvil es una forma muy fácil de introducir virus y la seguridad no se controla adecuadamente. Por supuesto, además de todo este marco de creación de tiendas totalmente abierto, existe también un Marketplace gestionado por Mozilla, donde existen categorías de aplicaciones, que está aquí y que ahí es donde se van consolidando las aplicaciones más importantes también. Pero además de este, que es el oficial, como dijésemos, cualquiera puede crearse su propia tienda de aplicaciones. Y con esto acabamos este primer tema sobre las apps. Muchas gracias y es todo por hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!